Resolución del problema cinemático directo mediante el uso de cuaternios. Introducción. Cuaternios. Los cuaternios, también llamados cuaterniones, son una excelente alternativa para representar orientación tridimensional. Este es muy utilizado en la robótica y también en la computación gráfica. Pero, ¿de qué están conformados los cuaternios? Bien, un cuaternio está formado por un componente real y tres componentes imaginarios, como podemos ver en la expresión citada en la presentación. Q vendría a ser equivalente a QW más QDX por Y más QY por J más QZ por K, donde QW vendría a ser el elemento real y todo lo restante vendría a ser o vendrían a ser los elementos imaginarios. Como mencionábamos anteriormente, un cuaternión es una tupla de cuatro elementos reales. VW, Epsilon X, Epsilon Y y Epsilon Z, con operaciones de adición y multiplicación, que se pueden representar como Q equivalente a VW más Epsilon X por Y más Epsilon Y por J más Epsilon Z por K, donde W cumple el rol de componente escalar y Epsilon Epsilon X, Y y Z es el componente vectorial. La representación alternativa que le podríamos dar a este cuaternión sería Q equivalente a W, componente escalar, y Epsilon, componente vectorial. Dentro de los cuaterniones existen ecuaciones fundamentales, ¿no? Como las que, por ejemplo, indica que la multiplicación entre elementos imaginarios, por ejemplo, Y por Y, J por J, K por K, o Y por J, Y por K, va a ser equivalente a menos uno. Bueno, también podemos mencionar que Y por J tendría a ser equivalente a K, J por K equivalente a Y, y K por Y equivalente a J, ¿no? Asimismo tenemos la ecuación de J por Y equivalente a menos K, si obviamente la posición de los elementos se invierte, ¿no? Con respecto a lo citado anteriormente, K por J equivalente a menos Y, y también Y por K equivalente a menos J. Aquí podemos apreciar un pequeño ejercicio que les voy a pedir, chicos, que empiecen a analizar copiando todo en una pequeña hoja de sus cuadernos, ¿ya? Y el ejercicio cita de la siguiente manera, yo les pongo toda la resolución ya completa y quiero que ustedes validen con las ecuaciones básicas y fundamentales que vimos anteriormente, si el procedimiento es correcto o no. Y ya en el foro de participación me indican si el ejercicio ha sido desarrollado o si ustedes tienen una propuesta adicional. Bien, el ejercicio menciona lo siguiente, si yo tengo dos cuaternios, Q1 equivalente a W1, que es el componente escalar, más, obviamente, todo el componente vectorial que está compuesto por Epsilon X1 más Epsilon Y1 más Epsilon Z1, y también el segundo cuaternio, Q2 equivalente por el componente escalar W2 más Epsilon X2 más Epsilon Y2 más Epsilon Z2. Y me dice, ¿no? Usando las ecuaciones fundamentales de los cuaternios vamos a determinar el producto de Q1 y Q2. Así que manos a la obra. Operaciones con cuaternios. Vamos, empecemos por la suma, ¿no? Nosotros sabemos que la representación de la adición es justamente el símbolo de más. Por ende, tenemos Q1 más Q2, cuaternio 1 más cuaternio 2. Eso va a ser equivalente a la suma de los componentes escalares W1 más W2, y también la suma de los componentes vectoriales, Epsilon Y1 más Epsilon Y2. Se cumple una propiedad asociativa y conmutativa, ¿ok? En el caso del producto, que se representa el símbolo con un circulito, ¿no? Es Q1 por Q2. Sería equivalente a justamente la expresión grande que tenemos ahí, ¿no? Primero, el producto de los dos componentes escalares, W1 por W2, menos también el producto de los dos componentes vectoriales, Epsilon 1 y Epsilon 2. Asimismo, tenemos que complementar la expresión con el producto de componente escalar 1, W1, y componente vectorial 2, Epsilon 2, más W2, Epsilon 1, más Epsilon 1, Epsilon 2, ¿no? Aquí, obviamente, esto no es conmutativo, más sí asociativo, ¿no? Ahora, alternativamente, podemos representar un cuaternión en un sistema matricial, ¿cómo se conforma ahí en la imagen, no? Y este, al momento de reducirse, obviamente, si lo simplificamos, si lo, digamos así, si lo adaptamos, podemos encontrar la expresión pequeña que tenemos en la parte derecha de la expresión matricial mayor, ¿no? Donde podemos, justamente, observar el elemento Epsilon con exponente T, que también tenemos en la parte superior, ¿no? Otro, digamos así, otra forma de representar el producto de, por ejemplo, un Q por un Q1, sería la representación matricial de Q por Q1. Otro término importante es la conjugada, ¿no? Que se representa, justamente, por el cuaternión con un exponente en, digamos así, asterisco, ¿no? Una representación muy usual. Y esta, usualmente, es equivalente a el componente vectorial y la negación de Epsilon, componente, perdón, W es el componente escalar y Epsilon es el componente vectorial. Entonces, la forma correcta sería componente escalar y la negación del componente vectorial. Entonces, nosotros podemos definir a los cuaternios como, por ejemplo, ¿no? Un cuaternio Q, que es equivalente a su componente escalar y componente vectorial, W y Epsilon. Si queremos diferenciarlo de un Q1, cuaternio 1, tenemos componente escalar, W1 y componente vectorial, Epsilon 1. Y, bueno, lo mismo para Q2 y sucesivamente. Continuemos con las operaciones con cuaternios. Bien, otro elemento importante, la norma. Se dice que la norma del cuaternion debe ser siempre unitaria, ¿ok? Eso lo venimos mencionando incluso de sesiones anteriores, ¿ya? Y aquí me indica, ¿no? La norma del cuaternion al cuadrado va a ser equivalente a Q por la conjugada. O sea, el cuaternion por su conjugada. Y eso a la vez es equivalente a el componente escalar al cuadrado más todos los componentes vectoriales al cuadrado. Epsilon al cuadrado, Epsilon de X al cuadrado, Epsilon de Y al cuadrado y Epsilon Z al cuadrado. La inversa de un cuaternion, o sea, Q elevado al exponente menos 1, va a ser equivalente a la conjugada sobre la norma al cuadrado. Y el producto interno podemos encontrarlo de la siguiente manera, Q1, cuaternion 1 por cuaternion 2, ¿no? Que vendría a ser componentes escalares en producto y componente vectorial 1, exponente T por Epsilon 2, ¿ok? Muy bien, la nota me dice, con estas operaciones los cuaternios forman un álgebra lineal y un campo, ¿ok? Entonces es importantísimo que nosotros lo mencionemos también. Pasamos al desarrollo de un pequeño ejercicio para que lo puedan entender mucho mejor. Ahora, me dice lo siguiente, dado el cuaternion 2, 1, 1, 1, donde el primer término es el escalar, calcular su norma conjugada e inversa. Entonces aplicamos lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? El cuaternion Q es equivalente a componente escalar, o sea, B doble, 2, Epsilon 1, Epsilon X, perdón, 1, Epsilon Y, 1, Epsilon Z, 1. La norma vendría a ser cada componente al cuadrado. Recuerdan, la suma de cada componente al cuadrado. Entonces vendría a ser escalar 2 al cuadrado y cada uno de los vectoriales al cuadrado también. 2 al cuadrado es 4 más 1 al cuadrado 1 más 1 y más 1, obteniendo un resultado final de 7. La conjugada, decíamos nosotros que iba a ser una composición observada justamente o compuesta, valga la redundancia, por el componente escalar y el negativo, ¿no? La negación del componente vectorial. Entonces tendríamos 2, menos 1, coma menos 1 y coma menos 1, ¿ok? Y la inversa, la inversa, decíamos nosotros que era en primer lugar, en primer lugar, 1 sobre la norma, ¿no? O sea, la inversa de la norma. Y también está multiplicada por todo el, digamos así, la conjugada del cuaternion, ¿no? Por lo que tendríamos un resultado final de 2 sobre 7, coma 1 sobre 7, menos 1 séptimo, menos 1 séptimo y menos 1 séptimo, ¿ok? Podemos verificar que el producto del cuaternion con su inversa da como resultado una matriz identidad compuesta por los elementos 1, 0, 0, 0, que es algo que debíamos nosotros siempre tener en cuenta. Cuaternios unitarios. Bueno, tienen una magnitud unitaria. Por ejemplo, la norma de un cuaternion es equivalente a 1. ¿Cuáles son las propiedades importantes? Por ejemplo, ¿no? La norma de un producto del cuaternion Q1 por Q2, por ejemplo, también va a ser equivalente a 1, ya que cada uno de estos es 1, ¿no? También, la inversa de un cuaternion unitario va a ser equivalente a la conjugada. Tengamos eso presente. Relación con respecto a rotación. Cuando un cuaternion asociado a una rotación de teta alrededor de un eje unitario R, por ejemplo, cumple lo siguiente, ¿no? El componente escalar va a ser equivalente a coseno del ángulo en el cual hemos rotado sobre 2, ¿ya? Y epsilon va a ser equivalente a el vector del eje unitario por el seno de justamente la mitad del ángulo de rotación. Eso se traslada a otra expresión compuesta por lo siguiente. Yo puedo decir que el cuaternion es equivalente a coseno de teta 2, donde teta es el ángulo de rotación, y el eje unitario R por el seno de teta 2. Rotación de un vector V. Me dice, convertir el vector en cuaternion. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues podemos observar la expresión que me dice, justamente, ¿no? El vector del cuaternion, ¿no? Del vector V es equivalente a 0,V. Si aplicamos la transformación, podríamos decir que V con el valor de rotación sería equivalente al cuaternion por el vector en cuaternion por la conjugada del cuaternion. Si recuperamos el vector rotado de la expresión previa, podríamos encontrar que el vector o el cuaternion del vector en rotación es equivalente a 0 por el vector en rotación. ¿Ok? Entonces, mucha atención con estas, digamos así, propiedades de los cuaterniones unitarios. Cuaternios unitarios. Bien, vamos a pasar ahora a las rotaciones que se dan por cuaterniones y a la composición de las rotaciones, ¿no? Entonces, ahí justamente en la presentación visualizamos, ¿no? Si nos dan un cuaternion, que obviamente está basado en su componente escalar y su componente vectorial, la rotación correspondiente vendría a ser equivalente a un teta, ¿no? Que es igual a 2 por el coseno a la menos 1 del componente escalar. Y, de hecho, tenemos también una representación para el elemento vectorial, ¿no? Que nos muestra ahí el vector r, ¿no? Pero todo esto tiene una explicación quizás mucho más de trasfondo. Nosotros, dentro de las propiedades, indicamos que la norma de un cuaternion debe ser siempre unitaria. Y basándonos en eso, podemos decir que numéricamente esto hace que tenga una propiedad o unas propiedades numéricas mucho más estables que en el caso de las matrices homogéneas. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que nosotros normalicemos un vector a que podamos asegurar que una matriz, por ejemplo, ¿no? De 3 por 3 tenga una determinante equivalente a 1. Y, además, que también sea la norma de sus filas y columnas. Y todas estas sean unitarias y ortogonales entre sí. Entonces, eso es un poquito más difícil de afirmar. Por lo tanto, si nosotros representamos la orientación con cuaterniones, con un vector y con sus cuatro componentes, este puede verse como una rotación de un ángulo teta a través de un eje cualquiera. ¿Ok? Y es justamente lo que nosotros estamos mostrando aquí, ¿no? Por eso que yo trato de contrastar la rotación que se ve con el cuaternion y también una matriz de rotación equivalente a un cuaternion. ¿Ok? Esto nosotros lo podemos obtener a partir del desarrollo de un cuaternion en un vector. Cuaternion dada una rotación. Si nosotros tenemos la matriz R, por ejemplo, con todos estos componentes que, bueno, forman parte de la matriz de 3 por 3, el cuaternion asociado va a tener los siguientes componentes, ¿no? En primer lugar, el componente escalar va a ser equivalente a un medio por la raíz del primer elemento de la matriz de R11 más R22 más R33 más 1. O sea, de toda la diagonal. Por su parte, el componente vectorial Epsilon va a ser equivalente a un medio por todo el elemento matricial, ¿no? Que está ahí claramente especificado, ¿no? De una columna y tres filas. Entonces, importantísimo también que nosotros podamos recordar esta propiedad adicional de los cuaterniones unitarios. De la teoría a la práctica. Hemos hablado acerca de los cuaterniones unitarios, cuaternios o cuaterniones unitarios, y de la gran capacidad que estos tienen para permitirnos contar con una notación matemática y representar las distintas orientaciones y rotaciones de muchos objetos tridimensionales. Pues bien, chicos, estas van teniendo bastante aceptación, no solamente en la robótica o en la navegación, digamos así, mecánico orbital de satélites que tiene la NASA, sino que también está teniendo mucha aceptación en la industria de los videojuegos y también de la simulación tridimensional, como es el caso de los softwares CAT y CAM. Y justamente quería dejarles con una pequeña experiencia que se está realizando en la Universidad Continental. Nosotros realizamos distintos métodos orientados a la ingeniería de rehabilitación en muchos aspectos. Por ejemplo, uno de estos son que por medio de la gamificación realizamos tratamientos para personas o para niños que tienen o que viven bajo la condición del espectro autista o niños con síndrome de Down. Y para eso utilizamos, por ejemplo, simuladores como Unity, que son simuladores que se usan bastante en videojuegos, e intentamos crear aplicaciones que puedan permitir que los niños puedan llevar a cabo una rehabilitación, digamos así, mucho más sofisticada y mucho más atractiva. Nosotros intentamos crear múltiples herramientas para que los niños puedan llevar su proceso de rehabilitación contentísimo. No es una herramienta para los terapeutas. Y bien, llegando al punto, para realizar justamente este tipo de simulaciones y de representaciones, nos basamos en los modelos que nos representan los cuaterniones. Utilizamos cuaterniones unitarios justamente para una mejor representación de orientación, rotación y movimiento en espacios tridimensionales. Bien, nosotros podemos concluir en lo siguiente, entonces. Uno, los cuaternios son una extensión de los números reales. Eso lo dijimos al inicio, ¿no? Similar a la de los números complejos. Si nosotros, ¿no? Mientras que los números complejos son una extensión de los reales por la adición de una unidad imaginaria i, entonces, tal que i al cuadrado es equivalente a menos uno, entonces los cuaternos son una extensión generada de manera análoga, añadiendo algunas unidades imaginarias. Nosotros añadimos i, j y k a estos números reales, ¿no? Y justamente se nos conformaba esa expresión, ¿no? La conocida q equivalente a qw más qx por i más qy por j más qz por k. ¿Ok? La representación de orientación es, obviamente, con cuaterniones de muchos menos componentes. Y esto también nos permite que no existan las singularidades de las que hablábamos cuando aplicábamos otros métodos para el desarrollo de la cinemática inversa. ¡Gracias!